Vamos pa' la piscinita en Guayná, oh, oh, oh Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Chanta la luz, la paca sola, ve que se va de baile ahora Pa' suerte si un trago se toma, esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo, ven para que sea tú mi mala testigo Esto es pa' que veas que aún no lo olvido, solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo, ven para que sea tú mi mala testigo Esto es pa' que veas que aún no lo olvido, solo una cosa te pido Y dime que te dan, tú ma y tu pa y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza Pa'lante Mike, tú ma y tu pa y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza Chanta la luz, la paca sola, ve que se va de baile ahora Pa' suerte si un trago se toma, esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo, ven para que sea tú mi mala testigo Esto es pa' que veas que aún no lo olvido, solo una cosa te pido Te queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo a la otra hora